Bienvenidos a Famosos TV. Anoche durante Supervivientes las redes explotaron en acusaciones de tongo al programa. En la prueba de la báscula donde los concursantes tienen que comer hasta dejar la cantidad de gramos más cerca a la cifra que ha marcado el programa, Olga Moreno consiguió hacerse con la victoria y el liderazgo por segunda vez consecutiva. La polémica surgió por unas declaraciones de Jorge Javier en directo antes de la prueba. La defensora de Olga, Ana, preguntaba inocentemente por qué Olga no había tenido todavía ninguna visita en Honduras, siendo por cierto la única concursante que todavía no ha disfrutado de ese privilegio. La explicación de Jorge Javier es lo que señala al programa de uno de los tongos más descarados hasta la fecha. El presentador aseguraba que todavía tiene tiempo porque había sido líder la semana pasada y anoche volvía a repetir liderazgo. ¿Cómo es posible que Jorge supiera que Olga iba a ganar la prueba y conseguir la inmunidad si todavía no se había realizado? Las redes tardaron poco en tachar la prueba de líder como tongo y de manipular el curso natural del concurso para alargar la estancia de Olga y así tener el esperado encuentro con Rocío Flores, sabiendo que eso puede crear mucho interés. Suscríbete, dime en comentarios qué piensas de todo esto y si crees que hay tongo o es una casualidad muy grande. Comparte, activa todas las campanitas, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!